Cuando estoy solo, y tú estás sola Y no hablamos para pasar la hora Pasa el invierno contigo, ya no quiere enemigo Dice que estás pa' ti, pero eso no es así Vámonos pa' lo oscuro, pa' hacerlo sin disimulo Prendemos unos cuantos y llegamos a Neptuno Vámonos pa' lo oscuro, pa' hacerlo sin disimulo Prendemos unos cuantos y llegamos a Neptuno Neptuno, por tu no, por ti no Sé que quieres castigo, calentarnos pa'l frío Cinco, doce y no abrigo Nada de esto está mal y no lo vamos a dejar Solo llama y te paso a buscar Ella se me pone nati, toma patillita, se ve tranqui Pero rompe todas las pistas, ando pichando Después quieres ver las dos quitas A veces se hace la lesa, pero sabe bien que el listo nunca rechaza Love party, con un flow pegado de Cali Amiga de una tal Mari, ojito hachinado No se han imaginado, el problema ha superado Todo lo que ha pasado, a pasarlo fumando y hasta se han acostumbrado No necesita nadie, ella se cuida sola Y me cuenta lo que vive mientras se lo enrola Vámonos pa'l oscuro, pa' hacerlo sin disimulo Vendemos unos cuantos y llegamos a Neptuno Vámonos pa'l oscuro, pa' hacerlo sin disimulo Vendemos unos cuantos y llegamos a Neptuno Vendemos unos cuantos y llegamos a Neptuno